Hola, soy Barin Güellón, de Curiosa Biología, y hoy os voy a presentar un caso de evolución en un tarro. Hasta hace aproximadamente mil millones de años, todas las formas de vida en la Tierra eran unicelulares. Había organismos que formaban colonias, pero esas colonias estaban compuestas por células individuales y autorreplicantes, que simplemente se asociaban para ayudárselas unas a las otras. En algún momento del proterozoico, varios grupos de estos organismos coloniales dio un paso evolutivo muy importante, la pluricelularidad. Que un ser vivo sea pluricelular no solo significa que esté formado por muchas células, sino que además estas células se especialicen en unas u otras funciones y que puedan llegar a sacrificarse por el bien del organismo. Por ejemplo, a la hora de reproducirse. Un equipo de investigación de la Universidad de Minnesota, utilizando levadura de cerveza, sacromices cerevisiae, in vitro, y tan solo usando la presión selectiva, consiguió asociaciones coloniales con especialización. Consiguieron organismos pluricelulares. En el experimento dejaban crecer la levadura en un medio de cultivo, dentro de un frasco que se mantenía 24 horas en agitación constante. Tras dejarlo reposar para que las levaduras precipitaran, se obtenían solo las que quedaban en el fondo, las más pesadas. Así nos encontramos con el factor selectivo. El proceso se repetía 60 veces. De este modo se continuaba estableciendo una presión selectiva favorable a aquellos organismos más pesados, con mayor número de células, y también los más estables. No consiguieron simples colonias de levaduras, ya que no se reproducían por una sola célula, sino por propáculos pluricelulares completos que se liberaban del organismo parental formando un individuo completo en sí mismos. Además, en el organismo progenitor sucedía que para que el organismo pudiera reproducirse, algunas de las células morían en un proceso de suicidio celular llamado apoptosis. Esas células se estaban sacrificando por el bien del organismo para generar una apertura por la cual el organismo hijo pudiera salir. En estos casos han hallado una diferenciación celular muy sencilla de no más de tres tipos celulares, y si bien esto no es comparable al ser humano que tenemos más de 200, además organizados en tejidos y órganos, sigue similar a lo que podemos observar, por ejemplo, en una esponja. Según los autores, es un buen ejemplo de estudio de la pluricelularidad, ya que el origen evolutivo de la misma se encuentra en organizaciones de este tipo. La gran diversificación de los organismos pluricelulares sucedió después de la formación de estos clústeres. Pero estos representan un primer paso evolutivo para esta diversificación, un paso que a lo largo de la historia evolutiva de la vida ha sucedido incluso 20 veces.